¿Qué significa principio? Principio significa lo primero, lo clave, lo fundamental, lo que hace que esto funcione. Entonces el principio del negocio de algo y el principio de la industria del network marketing es la educación, es la educación. Hoy estaba entrenando a un amigo, estaba mentoreando a una persona y dije voy a hacer este video, voy a hacer este video para ver si de pronto sirve y si tú lo viste hasta ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces entre más personas lleves a la educación, entre más personas lleves a la educación, lo más seguro es que tengas más resultado. Pero si tú crees que el resultado viene de dar el plan y mover volumen, no te has dado cuenta que el plan y mover volumen viene de la voluntad de que la persona lo quiere hacer. Y que la persona lo quiere hacer viene de que crea que le va a funcionar, viene de la esperanza y la esperanza es un sentimiento que está en su corazón. Y eso viene de haber visto, de la visión, de haber visto que es posible para él de lo que está sobre la mesa, de lo que puede lograr. Y el haber visto esta visión viene desde la educación. La educación da visión, la visión da esperanza, la esperanza da voluntad, la voluntad da la acción y la acción da el resultado. Entre más personas, entre más personas conectes a la educación, es un embudo, más resultados, más puntos, los puntos vienen de la educación. Entre más, entre más, si tú quieres muchos puntos aquí, asegúrate de poner muchas personas acá. Si tú tienes mil personas inspirándose, mil personas educándose, esas personas algo les toca a su corazón, algo sueñan, algo creen, algo se imaginan. Y entonces ellos empiezan a accionar y esa acción al final se resume en puntos. Entonces, al final esta persona termina haciendo puntos. O sea que el resultado depende del número de personas que tengo en la educación.